Una mujer quedó atrapada dentro de este taxi satelital, producto de un fuerte choque contra esta cúster de transporte público. Ocurrió en Miraflores a la altura de la cuadra 24 de la avenida Benavides. El taxi venía por el carril izquierdo de la vía e intentó ingresar a esta calle Percy Phillips. Cuando fue impactado intempestivamente por esta cúster, que habría ido a excesiva velocidad. El chofer que manejaba la cúster estaba manejando desde ya con anterioridad, con excesiva velocidad, ¿no? Y al parecer este taxista quiso hablar en esta calle y ha sido una disputa entre los dos de quién pasaba primero. Las llantas del taxi quedaron volteadas y la parte en la que viajaba la pasajera fue la más afectada. Los bomberos tuvieron que forzar la ventana para rescatar a la mujer. Uno, dos, tres, va. Respecto a los conductores, entre ellos se culpaban. Lo cierto es que la cúster que pertenece a la empresa Aquarius debe más de 16.000 soles, producto de varias infracciones cometidas en su ruta Chorrillos Los Olivos. Gracias. 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 Gracias.